¡Bienvenidos seamos! ¡El general enemigo está muerto! ¡Hemos mandado a ese idiota al gobierno! ¡Bienvenidos! 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 ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! ¡Maldición! ¡Nuestros hombres ya no controlan el castillo! ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La torre de asedio del enemigo ha sido destruida! ¡Maldición! ¡Nuestros hombres ya no controlan el castillo! ¡La batalla parece inclinarse a nuestro favor! ¡Así es como se obtiene la victoria! ¡Maldición! 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 ¡Mald ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!